A dos semanas de esperar que el gobierno que encabeza el alcalde Erick Fernández Ballesteros entregue un sitio para que niños del Kinder Carmen, Norma, Munroy de Subatanejo reciban clases extramuros porque su escuela es demolida por las malas condiciones en las que se encuentra, autoridades locales no han habilitado un terreno baldío que prometieron al personal docente y hasta el momento los alumnos de preescolar cumplen dos semanas sin clases y maestras en una esquina de la escuela en espera de reanudar labores. Padres de familia advirtieron que si el próximo lunes no está habilitado el terreno que el ayuntamiento ofreció como apoyo, buscarán otros espacios con propietarios particulares para que sus hijos reciban clases extramuros y no sigan perdiendo sus estudios. Esperando llegar a trabajar el día de hoy y ver la sorpresa de que el ayuntamiento no cumplió su palabra de tenernos un lugar digno donde trabajar. ¿En qué consistía esa propuesta? La propuesta consistía en hacer bajadas de la luz, en arreglar y limpiar el terreno, encercarlo y en poner velador por el presidente municipal que no nos ha dado una respuesta, no nos ha dado nada, nada, nada que nos tranquilice ni a nosotros ni a los padres de familia donde ubicarnos a trabajar. Y pues que la autoridad pues ha sido muy apática con nosotros, este totalmente indolente. Como medida de presión para ser escuchados, alumnos, maestras y padres de familia han bloqueado durante las dos últimas semanas la avenida Luis Donaldo Colosio. Agregaron que si las instalaciones no son aptas para que sus hijos estudien con seguridad en tanto es construida su escuela, intensificarán las movilizaciones. Noticieros Televisa Isaac Castillo, Ixtapa, Ciguatanejo.